Música Música Estamos en Chivitaretenga, concretamente en la región de Abruzzo, donde muchas leyendas o mucha gente converge, sobre todo una señora, ¿cuál es el nombre de la señora? Gina, Gina, esta señora, Giovannina, Gina, está segura y tiene toda la información de que el mítico Poncio Pilato, nacido en fosa, vino a pasar los últimos momentos de su vida aquí en Chivitaretenga, muy cerca de Nabel, por lo tanto, Poncio Pilato era, pues es, fíjense que Poncio Pilato es el que manda el juicio, el de Barrabás, ¿a quién queréis? ¿a Jesús o a Barrabás? Influenciado por el Sanedrín judío, es decir, los judíos dicen, no, 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 hay que cargarse a Jesús, y Poncio Pilato, que fue gobernador de Palestina, porque los romanos fueron los que le dieron en el año 49 a.C. el nombre a Palestina, Poncio Pilato sufre muchas presiones por parte de los samaritas, que dicen que Poncio Pilato era muy amigo de los judíos, y por eso le invitan, entre comillas, a ir a Roma para que le den, y por eso él huye y se viene a esta región. Estamos, señores, donde falleció, donde se retiró el gran Poncio Pilato, amado por unos y odiado por muchos. Hay una familia, que se llama familia de Lanceri, que descende dagli armigeri, dai soldati que habían acompañado Poncio Pilato aquí a Civitaretesa. Lanceri. Lanceri, porque se habían ido a Lanceri. Clanceri. Altra, cuando é andado en la región y se en se re arrestó el Silverware Tengas, e Others언E non sienten auspsoldó el granadero y queポ claro que Poncio Pilato nacen ¿Dónde? A Capestramo? No, a Fontecchio o por favor, a Fossa. расpegados, reliable. Pueve, no se debe... Cuando se va pronto, Ponzio Pilato, ¿no es verdad que Ponzio Pilato ha venido aquí? No tenemos un nothing in el centro histórico, donde hay la casa de Pilato, aunque esto sea algo que sale a Ponzio Pilato, es difícil decirlo, pero ustedes siempre han sido la casa de Ipilato, y entonces en algunas revistas hay algo usado que, dice Bonzo Pilato, había esta residenza, un pasaje, digamos, en la historia. Algo no puedo decir, existe aún, es parte del centro histórico donde prácticamente en este momento hay un poco de locante. Gracias.